¡Hola! O sea, ya la tengo anotada y ya sé de dónde la voy a sacar, si de mi programa, o si la creé un día anterior. Esta vez no. Creo que voy a hacer un ejercicio porque, ya sabes, es el momento en que voy a hacer un ejercicio. No tengo tantas ganas. Les voy a platicar el contexto. Es un viernes y voy llegando al trabajo. Lo que solía hacer antes, como cuando llegaba de la escuela y me tiraba a mi cama con el uniforme, eso iba a hacer. Me iba a tirar con el chaleco de mi trabajo ahí en mi cama, acompañada de Soli, mi oso, bueno, se llama Dre, mi especie ahí, un niño, y pumba. Pero dije, ¡no! ¡No, González! Aquí es donde está la diferencia. Te pones tu ropa de ejercicio y haces ejercicio porque haces ejercicio sin pensarlo. Solo lo haces. Estas pequeñas secciones son las que van dando la diferencia. Estos días son los que más cuentan porque son los días que estás así de no cumplir. Y eres más fuerte que tus excusas. Y no solo en el ejercicio, con las cosas que no te dan ganas de hacer, pero sabes que para llegar a esa meta las tienes que hacer y hasta el final del día las haces, llegarás. Pequeños pasos, no importa qué tan grandes, pero lo importante es dar el paso. Ay, como les digo, me solté, me solté, me solté hablando y en inglés. A ver, ¿ahora qué tanto dije ahora para traducirlo? Ok, so, so, it's Friday, I just came back from work and it's time to work out. I feel a little bit lazy, you know, but I need to do this. Hey, no quitter over here. So, I need to do at least a quick workout and that's what we are going to do. A very short workout that's super, super intense. We're going to do like full body. You just need tumbles or you don't need the tumbles. It's going to be like cardio and full body. Sí, 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 vamos a hacer cardio y todo el cuerpo, super intenso porque solo van a ser veinte minutos. En esos veinte minutos quiero que lo den todo. Y el día está super soleado, super bonito, entonces voy a salir a, ustedes saben, a que me llevo un poco ahí de vitamina D. Today is very sunny. So, I'm gonna go for an outdoor workout. Sí, ya fue. Entonces, hay aquí un pequeño tour por mi cuarto, espero que esté medio recogido. Para mi escritorio, el tocador, esa bola de cristal, bueno, sí se llama así, ¿no? Tiene conmigo como veinte años, toda mi vida casi. Estoy dando un pequeño tour aquí sin querer. Ese es mi baño, por supuesto que no, no vamos a entrar ahí. Pasillo gigante. Muy oscuro. Ya pasé el pasillo gigante. Ahí vamos por el lado, ¿no? Para tirar el timpí de la cámara. Hasta ahí me traigo mi tapete. Lo importante es un tapete para que no se cueste en el... Vamos aquí bajando la escalera. Es donde me la vivo. Y ya vamos afuera. Ay, ya me dio frijolito. Es que está soleado, pero da un airecito, así que te quedas de frijolito. Soy muy calurosa y González no funciona con el calor. Entonces, o sea, prefiero tener frío. Frijolito a tener calma. Entonces, creo que lo voy a hacer aquí. Vamos a hacer siete ejercicios. Estos están intensos, entonces ya no van a hacer cuarenta y cinco segundos. Van a ser treinta. Treinta segundos, quince segundos de descanso para pasar del uno al otro. Voy a escribir en la descripción de este video. La rutina, ¿no? All the details you need to know to do it. ¡Let's do this! Yo soy un poco de maízani arose. ¡Chau! Yo soy un poco de maíz en la descripción. ¡Recuer Jagadí ese vídeo barge en las chepas. Vamos a ver. A esta vez llegaunity hasta Venezuela. Vete par ni потом Open500� através de la mentira con la mentira y después de три categoría cumpliendo di uma rosa fía. Jumb过 por varios miles de thoraco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Esto está perfecto. Te vas a ir motivando una vez que inicies y vas a querer darlo todo. Y como es un entrenamiento cortito, va a ser como que sí. Ahorita lo doy todo y listo, ya cumplí. I hope you enjoy watching this video and I hope you try this workout. Don't forget to like this video and subscribe. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Gracias.